Mía Y vamos a reírme un rato Escritorio Ahí estoy yo Soy un hombre, a ver que diferencia hay La puntita de la nariz El labio En la otra comisura El ojo Esto yo tengo ceja, tú sabes Soy un poco unicejo Y esto, está bien, ¿no? Fuimos para acá a lo mejor Ahí se va a quedar Y el otro igual Me cuesta ajustar aquella parte Pero bueno Y el ojo, está un poquito más para acá El iris Ah, espérate, que me voy a cambiar color Espérate, espérate Boca abierta Tengo la boca abierta Esto lo vamos a tirar un poquito para acá Este un poquito para acá Este un poquito para acá Y este labio casi no se me ve Pero bueno Siguiente La forma de la cara Aquí Un poquito más para acá Ya está Vamos a ver lo que me hace ¿Qué quiere que te diga? A mí no se me nota nada, ¿eh? No sé Máster Vamos a darle al máster Ahora sí ¡Hostia! ¡Uf! Vamos yo como soy tan guapo Tampoco me hace falta Y ahí te pierde todo el detalle Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Y vamos a A alizar a Rugo un poquito más Bueno Vamos a retocar esto La Vaya Vaya ¡Oh! 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 Yo ya no tengo Rugo Ya está Me he quitado las Rugo rápido ¿Qué más? Es que no veo yo Espérate Que hay más cosas Bronceado Un poquito más bronceado ¿Sombra esto qué es? Suavizar pelo fino ¡Oh! Espérate Me quita la barba un poco No Controles de ojo Aceptar Blanqueo no quiero Enfocar ojo Enfocar ojo ¡Mire, mire, mire! Ya se me ven más los ojos Dar forma a la ceja Cambiar color Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué color me pongo Oh, queda regular Nada más Que se sale un poquito A ver Que se sale A ver A ver Iluminar reflejo Es que No le puedo cambiar la forma No, 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 no No, 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 no Es que lo que yo quería era Cambiar la forma de los ojos ¿Dónde puedo? Envolver Pero volver me lo va a quitar todo No puedo Cambiar la forma Aquí está ¡Ay, Dios mío! Esto no lo había visto yo Frente, a ver ¡Oh! Así Un poquito más frente Mandíbula, a ver ¡Diúgula! Pera limonera Cuello, a ver ¡Ja, ja, ja! Más cuello Ojos A ver Un poquito más estiradito Forma de la boca ¿Serio? Sonriente ¿Serio? Sí Y ¡Ja, ja! Así Así salen Tanto ellas como ellos Controles de boca y nariz ¡Blanqueo de dientes! De puta madre Espérate Andy que no Andy que no Bueno Saturación de labios Voy a poner labios colorados Mira, un poquito pintadito Oscurecer No te pase tampoco Contraste Tono No me voy a poner los labios verdes Enfocar boca Tampoco Controles de cabello Lo vas a flipar Un poquito más rubio Y la verdad es que no No lo cogía bien la forma Exacto Modo de peinado ¿Cómo? No No No, yo no quería Bueno, sí Un poquito Controles de imagen Esto ya La imagen en general Pero no puedo cambiar la forma Que es lo que yo quería A ver Si necesita modificar la forma del ojo Necesita irse a controles de estructura Y el colo tío Esto es que se sale Debería estar ya mejor Que los ojos fueran más grandes Otras fotos Que los ojos más El color lo podemos dejar No, yo no quiero Es que no quiero cambiarme Allá el color Bueno, ahora sí me gusta Es que En fin Me voy a dejar sin Hay algo más por ahí Más delgado Más delgado Más de todo Y te ponen más luz De un lado Menos luz de otro Pues ya está Pues ya hemos hecho la grava